Si el video te gusta y me quieres apoyar, recuerdo usar en la tienda de Fortnite el código de creador es Ender98, tal cual se llama el canal o como lo sabéis en pantalla De esta manera apoyas directamente con el dinero que generamos, sorteamos cada mes skins en los directos por Nonolay Así que muchas gracias y dentro de vídeo Hey chicos, aquí Ender estamos de vuelta y un nuevo video, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que ha estado circulando muy fuerte, sobre todo de la sucesión de Fortnite por Batman o Gohan o Gótica como ustedes lo quieran ver Que dirán, oye Ender, ¿qué pedo con lo de IT? Ya también se especuló lo de IT, que había archivos en el juego y no sé qué Y no pasó nada al final, pues no Pero con esto ya está más confirmado puesto que ya se han filtrado y ha habido ya filtraciones de desafíos, de ítems que llegarán Más aparte de la nueva localización y un montón de cosas que se las iré mostrando como vaya avanzando el vídeo para que se entiendan un poquito mejor, ¿no? Así es gente, Fortnite por Gohan o por Batman es una asociación que va a llegar muy pronto No se sabe fecha como tal, pero se cipula que sea entre esta semana o la siguiente ¿Cuáles serán los cambios más importantes? Primero vamos a empezar por los cambios que habrá en el mapa Poblados Picados serán reemplazados por la ciudad gótica o Gohan No sé cómo se pronuncia, Gotham City o ciudad gótica, que es la que están viendo en pantalla Que será esta, como así se verá desde arriba Y esta es la ciudad como tal que se verá pues Todavía no está aquí cargada de las texturas porque todo se ha sacado de los archivos de filtración Pero esa será la ciudad de Gohan que estará en Fortnite, ¿no? Después vemos que también hay, como están viendo en pantalla, una imagen donde se verá la insignia de Batman Ya saben que en ciudad gótica poner una luz con Batman Y salía ahí reflejado en la noche y Batman iba a ayudar a donde Era como que la señal de Batman, ¿no? Pues también se filtro esta imagen donde está ahí en ciudad gótica Y está llamando a Batman, ¿no? O sea, como que eso ya es un poquito más confirmado de que sí Con ello vendrán nuevas cosas También hay un nuevo ítem que se vio que es como una clase de bomba o casco Según yo que es bomba, es una clase de bomba con la tarjeta del Joker O sea, quiere decir que tendrá un enemigo Batman Tendrá su enemigo el Joker aquí Vendrán muchos ítems, por ejemplo, están viendo como el nuevo gancho Ahí dice, ahí el nombre es Batman Grapple Goon O sea, la Grapple o el gancho, pero de Batman Y aparte también vendrá su explosivo O el Boomerang explosivo Que es con las cositas que avienta Batman y explotan O sea, que esto de Batman ya está confirmado sí o sí Que va a venir un evento o una colaboración con Batman Hay una nueva pantalla de carga que es en Gohan Como pueden ver, es la ciudad de Gohan que estará muy pronto en Fortnite Que estará suplantando a poblados picados Que como pueden ver, en poblados picados ya hay una grieta Ya hay una máquina que hace grietas Así que probablemente veamos allá Gohan o Ciudad Gótica muy pronto, ¿no? ¿Qué más vendrá, gente? Pues, también vendrán desafíos Y esos desafíos, pues la verdad se me hacen bastante curiosos Déjenme, los tengo aquí en el celular Déjenme checar que eso no los alcanza a descargar O sea, sí los tengo descargados, pero no los tengo descargados en español Y aquí sí los tenía porque los traduje Acá, van a venir varios desafíos Ahorita le voy a poner la foto igual Yo creo que la van a estar viendo Pero van a ser como... Los desafíos se van a llevar Gótico o Gohan Van a hacer infringe a daño oponente, bla, bla El chiste es que esos desafíos van a traer la pantalla de carga que les acabo de enseñar Y experiencia y monedas O sea, no van a traer como tal Hasta ahorita no se confirmó que tendrá una recompensa Especial de un skin o de un banner o algo así Creo que el banner sí va a venir de recompensa Pero no se sabe cómo, ¿no? ¿Qué más gente? También se estipula que en los archivos del juego Que no lo voy a poner aquí los archivos del juego Ni los códigos porque no lo van a entender Ni yo lo entiendo Pero pues según este minero o gente que filtra cosas Dicen que el Batman podría venir a la tienda como un bundle O sea, como un paquete Podría venir el paquete de Batman Con varios estilos Con pico Como fue con el de Borderland 3 Puede venir así con Batman Tal vez no estoy muy seguro O sea, que es como lo que se ha filtrado Por así decirlo Así que sí tenemos cosas chidas Tenemos buen material Y cosas interesantes que se van a venir en Fortnite En las siguientes semanas Que como pueden ver O sea, ahora se hacen por Batman A mí me gusta mucho Batman Y si saliera un skin de Batman, güey Sería como Epiquísimo, güey, que saliera un skin de Batman No sé ustedes, pero a mí me gusta bastante Batman Así que sería súper genial Que vendrá nueva localización Vendrán nuevos armas O sea, dos nuevas armas Vendrán nuevos planteles de carga Nuevos desafíos Y a lo mejor posible un nuevo skin Todo esto relacionado con Gohan O con Batman Y a lo mejor podemos ver a Joker también Que todo esto es por la película de Joker probablemente Así que puede que haya un skin de Joker Pero Joker ande por ella Siendo sus explosivos O haya bombas O algún nuevo item Así que Estará bastante genial Estará bastante cool Ver lo que Los depara Las cosas de Fortnite Que le está invirtiendo mucho Al vender Siendo Pues todo Todo eso No haya sido sucesión Con Marvel Que al final sacaron skins Pero pues no Las de Iron Man Que todos querían Esta es con Batman Con DC Así que puede que haya cosas chidas Que saben que Que Fortnite le gusta Me gusta meterle Meterle emoción Para las cosas Para atraer a público Así que Pues básicamente Estas son las cosas Que se han visto Gente hay que esperar Por pronto Les digo que Por esta semana O la siguiente No que vengan Ya está todo filtrado Esto si está confirmado Lo de It fue como raro Porque al final Como que no No pasó O sea si estaba el globo Estaban los archivos Rompese el globo Es escuchar al payaso Pero como que No fue una colaboración como tal Fue más que nada Como en plan de Ah si por la película Vamos a poner algo aquí De terror Para que la gente Crea algo Pero al final No hubo una colaboración como tal Pero esta si es Una colaboración confirmada Como tal Así que aquí Se vienen cosas Épicas Pues nada gente Los dejo Gracias por ver El directo Digo el video Estoy haciendo directos Todos los días Por no El link está en la descripción Donde sorteo cosas Y cosas así Skins Y bailes Y todo ese rollo Si me quieren seguir O preguntar cualquier cosa Contactarme Mi red social Está abajo Todo estoy como Ender98 Twitter, Facebook, Instagram Etcétera Gracias Yo soy Ender Nos vemos hasta el siguiente Like si te gusta el video Bye bye Y coméntame si llegas hasta el final Bye 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 bye